La caída del Imperio Incaico El Inicio de la Conquista En el año 1528, un pequeño grupo de conquistadores desembarcó por primera vez en el pueblo de Tumbes, ubicado en la costa norte del actual Perú. Al instante, los españoles quedaron deslumbrados con las grandes murallas de piedra del poblado y sorprendidos con el cordial recibimiento de la población local. Este primer contacto resultaría muy amistoso, y tanto los exploradores españoles como los jefes locales, a quienes nombraron coloquialmente orejones, aprovecharían la ocasión para intercambiar regalos e información. Finalizado el intercambio, los exploradores españoles regresaron donde su líder, el conquistador Francisco Pizarro, para informarle que se encontraban en el borde externo de lo que parecía ser un gran imperio, cuyo señor respondía al nombre de Huayna Capac. Esta noticia lo estremeció significativamente. Verán, años atrás, Francisco Pizarro y sus socios, el conquistador Diego de Almagro y el sacerdote Hernando de Luque, habían conformado en Panamá una sociedad privada de exploración y conquista denominada la Compañía de Levante. Y desde aquel entonces, con Pizarro a la cabeza, la empresa se había embarcado en la búsqueda de nuevos territorios que les aseguraran riquezas, tierras y títulos por parte de la Corona de España. Hasta ahora no habían tenido el éxito que esperaban, pero este nuevo descubrimiento parecía prometedor. Sin embargo, en 1528, Pizarro era consciente de no contar con las tropas ni los recursos suficientes para iniciar la conquista del Perú, así como estaba al tanto del riesgo de que otros españoles, con ambiciones similares, reclamaran propiedad sobre estas tierras. Decidido a no permitir que nadie le arrebatara lo que consideraba por derecho suyo, Pizarro alistó su regreso a España para buscar legitimar su derecho sobre estos territorios. Es así como en 1529, Pizarro lograría obtener una audiencia con Carlos V, quien era el rey de España, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y probablemente el hombre más poderoso del mundo en aquel momento. Sin embargo, debido a que Carlos V tuvo que viajar de último momento a Italia para ser coronado por el Papa, dejó el asunto en manos del Consejo de Indias y de la reina Isabel de Portugal, su esposa. Aprovechando esta oportunidad, el trujillano no escatimó en detalles a la hora de describir las tierras y pueblos descubiertos a lo largo de su segundo viaje expedicionario, avalando su relato con piezas de oro y plata, cerámicos y textiles de toda clase, camélidos sudamericanos e incluso con indios que había traído consigo desde Tumbes. La reina Isabel, sin duda convencida con el relato, le otorgó a Pizarro la licencia real para iniciar la conquista del Perú desde el río Santiago, ubicado en la costa del actual Ecuador, y por 200 leguas en dirección sur, terminando en el pueblo de Chincha. A esta licencia se le conocería como la Capitulación de Toledo, y entre otras cosas, le otorgó a Francisco Pizarro los títulos de gobernador, alguacil mayor y capitán general del Perú, así como un sueldo anual considerable y la facultad de encomendar indios en nombre de la Corona Real de Castilla. Los otros socios de la conquista, que no habían podido ir a España, también obtuvieron algunos títulos y derechos, pero serían pocos y menores en comparación a los que Pizarro consiguió para sí mismo. Esta situación generó molestia e inconformidad en Luque, y especialmente en Almagro, lo que traería consecuencias en el futuro. En el año 1530, el ahora gobernador Francisco Pizarro zarparía de Sevilla con dirección hacia Panamá, donde prepararía el que sería su tercer y último viaje expedicionario hacia el Perú. Finalmente, en 1532, Pizarro regresaría a Tumbes a sus 54 años, decidido a materializar su sueño de conquista. Sin embargo, lo que encontró fue una ciudad desolada y en ruinas, una imagen que sin duda contrastaba con el relato que sus hombres le habían contado. ¿Qué había pasado exactamente en Tumbes durante los últimos años? Sin perder tiempo, Pizarro comenzó a recabar información con ayuda de Felipillo y Martinillo, dos de los nativos que llevó consigo a España y que ahora le servían como sus intérpretes. Gracias a ellos y a la interrogación de Kilimaza, el orejón de Tumbes, se enteró de que el anterior señor de este imperio estaba muerto y que, como consecuencia, se había iniciado una guerra civil entre dos de los hermanos herederos. Al terminar de atar cabos, Pizarro concluyó que Tumbes había sido arrasada porque su población se había alineado al bando de uno de los dos hermanos en conflicto, el de un tal Huáscar. Asimismo, se enteró que el otro hermano, un tal Atahualpa, se encontraba actualmente en camino a un poblado relativamente cercano, Cajamarca. Toda esta información debió ser música para los oídos de los conquistadores. Muy probablemente, Pizarro ya estaba evaluando a aliarse con alguno de los bandos como medio para destruir a ambos en el proceso. Con convicción renovada, el 16 de mayo de 1532, Pizarro y sus seguidores emprenderían su marcha hacia Cajamarca. Para suerte de los conquistadores, encontraron en su camino el Capacñam, o Vía Real Incaica, una verdadera maravilla de la ingeniería que con una extensión aproximada de 60.000 kilómetros, unía a todas las regiones del imperio. Para este momento, Atahualpa ya estaba al tanto del desembarco y avance de los extraños forasteros, a quienes los nativos describían como viracochas, por su semejanza con el dios hacedor del mismo nombre, descrito como una deidad de piel clara y barba prominente, y que curiosamente se había marchado por el mismo mar por el que los españoles habían aparecido. Interesado por la noticia, Atahualpa había permitido a los forasteros avanzar, enviando a alguno de sus jefes locales con la misión de infiltrarse y espiar sus motivaciones, número y capacidades bélicas, mientras que encubría sus propias intenciones por medio de obsequios y mensajes en señal de hermandad y buena voluntad. En dirección a Cajamarca, los conquistadores pasaron por diferentes poblados incas ubicados en La Brea, el Valle del Chira y Poechos. A lo largo del camino, los españoles encontraron muchos pueblos devastados por la guerra civil. A este escenario desolador se sumó el saqueo y la destrucción que los conquistadores también dejaron a su paso, siempre en busca de más oro. El 15 de julio, Pizarro fundó una villa cercana a la costa, a la que antepusieron el nombre de San Miguel de Piura. Esta villa serviría como un lugar seguro en la retaguardia para dejar a los enfermos y donde poder replegarse en caso de emergencia. Aparte de servir como un canal de comunicación con Panamá y como punto de llegada para los refuerzos que les había prometido Diego de Almagro. En San Miguel, los conquistadores permanecerían cuatro meses preparando su entrada a Cajamarca para finalmente retomar su camino el 24 de septiembre. Encontrándose cerca de llegar a su objetivo, Pizarro ofreció la oportunidad de retornar a quienes no quisiesen proseguir. En total, Pizarro avanzó hacia Cajamarca con un contingente de 168 conquistadores, 106 a pie y otros 62 a caballo, incluyendo a sus medios hermanos Hernando, Juan, Gonzalo y Francisco Martín. Viajando junto con ellos, los acompañaban algunos esclavos negros, 12 notarios, un fraile dominico, varias moriscas, esclavos nativos y algunos mercaderes dispuestos a vender sus bienes a cambio de parte del botín. Al llegar a la actual Piura, el gobernador decidió abandonar el camino real y optar por la ruta montañosa. Mucho más difícil, pero menos previsible en caso los nativos decidieran atacarlos. Finalmente, luego de una larga y dura travesía, el viernes 15 de noviembre de 1532, los conquistadores posaron sus miradas sobre el valle de Cajamarca. Allí distinguieron el poblado inca del mismo nombre y a lo lejos, el enorme campamento del ejército de Atahualpa. El momento que Pizarro había estado esperando había llegado. Quisiera terminar este episodio citando un extracto de las crónicas de Miguel de Estete, uno de los notarios españoles y testigo presencial de la llegada a Cajamarca. Eran tantas las tiendas que nos causó harto espanto, porque no pensábamos que indios pudiesen tener tan soberbistancia, ni tantas tiendas, ni tan a punto. Lo cual hasta allí, en las Indias, nunca se vio. Esto nos causó a todos los españoles harta confusión y temor, aunque no convenía mostrarse, ni menos volver atrás, porque si alguna flaqueza en nosotros sintieran, los mismos indios que llevábamos nos matarían. Y así, con animoso semblante, bajamos por el valle y entramos en el pueblo de Cajamarca. Muchas gracias por ver la segunda parte de nuestro documental dedicado a la caída del Imperio Incaico. Acompáñanos en el siguiente episodio para ser testigos del encuentro entre dos mundos. Si quieres enterarte de las fechas de estreno de los siguientes episodios, no te olvides suscribirte al canal, y recuerda dejarnos sus preguntas y opiniones en la sección de comentarios. Todos tus aportes son bienvenidos y nos permitirán mejorar video tras video. ¡Hasta la próxima!